Frente a las gestiones que se han venido realizando por parte de la Asociación de Municipios de la Región del Catatumbo, con el alto consejero presidencial en el marco de la Estrategia Catatumbo Sostenible, se logró que antes de culminados los próximos dos meses, se tenga la ejecución de proyectos de mejoramiento en vías terciarias en ocho municipios de esta importante zona del país. Se busca llevar a luz a más de 8.000 personas de la región, fortalecer la alianza comercial, entre otros proyectos que beneficiarán a toda la región. Hoy estamos poniendo de presente el cumplimiento, cumplimos con los 10.000 millones de vías terciarias y no solamente cumplimos con los 10.000 millones de vías terciarias que ya están, sino que muy posiblemente vamos a lograr poner los otros 10.000 millones para Colombia Rural y tal como lo explicó INVIAS, tenemos alrededor de 40.000 que fueron aprobados en el OCAD PAS. Estamos trabajando de una manera muy fuerte para la titulación, esa titulación es muy importante para los municipios en la medida en que les permite después hacer las inversiones en las escuelas, en los sitios de salud, entregamos el del polideportivo. También un número grande de titulaciones para familias, eso hace que la familia sea propietaria, hace que la familia tenga la posibilidad de adquirir ese predio y tenerlo como patrimonio para sus hijos y seguir adelante. Está el viceministro de Energía, él personalmente va a anunciarnos cómo ya llegamos a la meta que teníamos este año en hogares que van a tener luz, iluminación. Así se anunció en horas de la mañana de este jueves en la visita del Gobierno Nacional al municipio de Convención, en donde hicieron presencia alcaldes de la provincia.